Y la alcaldesa de Salt Lake, Jackie Biskupski, se ha unido a una tendencia a nivel nacional que comenzó en la red social Twitter bajo el hashtag Why I Didn't Report o ¿Por qué no lo reporté? Esta tendencia se originó a través de un tweet del presidente Donald Trump donde hace una referencia al caso de una mujer argumentando que si su caso de abuso sexual fue tan grave, ¿por qué no lo había reportado? Inmediatamente, víctimas de abuso comenzaron a contar a través de las redes sociales por qué ellas no habían reportado los abusos. La alcaldesa fue una de las que admitió haber sido abusada y sin embargo, ella cayó. Creo que es muy importante para las mujeres que eleven su voz y compartan sus historias y enviar un mensaje a las personas que nos rodean de que no nos quedaremos calladas. La candidata demócrata Shireen Gurbani también compartió su historia y se unió a esta ola de declaraciones alzando la voz y diciendo que fue lo que las detuvo para reportar los ataques. Este viernes...